Me dicen que ha llegado en este momento aquí el Teatro Teresa Carreño y vamos a recibirlo con todo nuestro amor desbordado Eduardo Galeano, escritor de América Bien, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibe puesta a este escritor quien estaba acá también en el complejo Teatro Teresa Carreño pero en un acto en la sala José Felipe Río y ha venido a compartir pues con el primer mandatario nacional y con las mujeres de la patria este motivo acto de entrega del Plan para la Igualdad y Equidad de Género Mamarrosa 2013-2019 Bueno, tremenda sorpresa, ¿verdad? Eduardo Galeano, lo saludamos a él, a su querida esposa compañero Eduardo Galeano este es un acto donde las mujeres del país después de una jornada intensa de varios meses debatiendo en los barrios, en las fábricas, en las universidades han entregado su propuesta para el Plan Seccional 2013-2019 el Plan para la Igualdad y Equidad de Género y le han... ahí está también nuestro camarada Luis Berito García un aplauso amoroso también ya estamos casi al final del acto le han puesto el nombre de Mamarrosa que es la abuela querida y amorosa que crió nuestro comandante Hugo Chávez que sembró sus valores de amor, de solidaridad y de vida y estuvimos revisando el libro Los Hijos de los Días página 176 lo abrimos así porque el comandante Chávez nos decía que los libros hablan y cuando llegamos aquí yo dije ¿qué hablará este libro? y lo abrí en una página ¡pac! 176 y qué cosa surgió aquí de las maravillosas páginas de este libro Juana de Arco así que hemos compartido ya casi dos horas de este acto y como estuvimos leyendo y anunciando la presencia tuya Eduardo Galeano y de un conjunto de intelectuales aquí está Ignacio Ramonet también que se equivocó de sala iba para el acto con Eduardo Galeano y terminó sentado aquí con nosotros no sé, quisiéramos un saludo de Eduardo Galeano a las mujeres venezolanas bienvenido a la patria de Bolívar de Chávez y de Simón Rodríguez estuve, estuve hasta ahora ¿se oye? ¿sí? estuve hasta ahora cometiendo el pecado mortal de aburrir a un público muy numeroso contando mis historias una y otra vez y sintiendo tanto calor humano tanto amor tanta capacidad de abrazar que tienen las mujeres y los hombres de este país en el que yo viví hace unos años y al que conozco bastante bien así que para mí fue muy emocionante diría que hasta demasiado emocionante encontrarme ahora con con tantas mujeres venidas de distintas comarcas ¿no? de Venezuela y reunidas por por la necesidad de afirmar sus derechos porque una cosa es consagrar los derechos de la mujer en los textos escritos de las leyes o las constituciones y otra en la práctica de la vida real y bueno nada ese texto que encontraste por azar se refiere a aquí hay en este libro el libro Los hijos de los días es un libro que tiene la forma de almanaque de calendario cada día cuenta una historia distinta y la mayoría de las historias son historias de mujeres justamente porque las mujeres han sido las más invisibles entre los invisibles entonces ahora tú mencionabas un texto que ve surgido al azar ahí de mayo 30 ¿no? me lo voy a leer y en este día mayo 30 del año 1431 una muchacha de 19 años fue quemada viva en el mercado viejo de Juan en Francia ella subió al cadalso con un enorme gorro donde se le hizo apareció Juana de Arco pues yo pongo las manos en el fuego no fue Juana de Arco fueron los asesinos de Juana de Arco que están muertos de ganas de seguir quemando mujeres muertos de ganas de seguir quemando mujeres en todo el mundo no fue Juana de Arco no yo con ella me llevo muy bien que digo de ella lo mismo que dije hace un ratito nomás sobre Chávez que me han dicho que murió pero yo no me lo creo y el texto dice bueno entonces en esta historia cuento que Juana Juana de Arco que tenía 19 años nada más subió al cadalso con un enorme gorro donde se leía herética reincidente apóstata idólatra y la quemaron viva y después la arrojaron al río Sena desde lo alto de un puente para que las aguas se las llevaran lejos se llevaran lejos sus cenizas sus restos ella había sido condenada en un largo y terrible juicio a la vez por la iglesia católica y por el reino de Francia y el texto termina preguntando se llamaba Juana de Arco ¿le suena? porque ocurre que Juana de Arco después se convirtió en la heroína preferida de la iglesia católica y del reino de Francia que eran los que la habían quemado entonces es muy fácil glorificar a las mujeres después de quemarlas vivas y convertirlas en santas y en heroínas y en símbolos de la patria como es Juana de Arco es el símbolo de Francia bueno pues este símbolo de Francia era una chica de 19 años que fue quemada viva por un juzgado un juzgado compuesto por los representantes de la iglesia y autoridades de Francia fue quemada viva en un ejercicio de la hipocresía que no es nada más que uno de los millones de episodios que caracterizan la historia machista de la condición humana que viene maltratando a las mujeres desde hace siglos y siglos y más siglos y el otro texto que yo lo había marcado para leerlo ahora a modo de abrazo a Nicolás una manera de abrazarte a ti y de abrazar a todas las mujeres aquí presentes era leer no, no es que no me alcancen los brazos porque un abrazo así como el que ustedes merecen recibir sería un abrazo de esos que yo llamo púlpicos o sea como los pulpos tienen muchos brazos ¿vieron? tienen una cantidad de brazos entonces sería un abrazo así para que contuvieran millones de abrazos porque me consta que cada una de ustedes tiene abrazos que merecer y este texto se refiere a una de las mujeres que fue durante bastante tiempo ignorada por la historia oficial o despreciada en 1816 el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo en la guerra de la independencia ella había sido la jefa de uno de uno de los sectores más eficaces en la guerra contra el poder colonial que era lo que se llamaba la tropa de los honderos porque sus soldados a las órdenes de Juana de Juana Azurduy todos hombres pero obedeciendo las órdenes de una mujer que se llamaba Juana Azurduy peleaban con ondas con la onda indígena que es hecha de cuerda o de goma que se revolea en el aire y entonces volaban piedras sobre las cabezas de los invasores que le tenían pánico a Juana Azurduy y entonces el gobierno de Buenos Aires le otorga a ese grado en virtud de su varonil esfuerzo ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el cerro de Potosí el manantial de la plata el que hizo posible el desarrollo de Europa ella fue la que encabezó a la tropa de honderos que arrancó el cerro de manos españolas las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra pero los oficiales machos no tenían más remedio que admirar lo que ellos llamaban el viril coraje de esta mujer al cabo de mucho galopar cuando ya la guerra había matado al marido y a cinco hijos cinco de los seis hijos de Juana Azurduy murieron peleando por la independencia también Juana murió y murió en la pobreza pobre entre los pobres y fue arrojada a la fosa común mucho tiempo pasó y casi dos siglos después imagínense ustedes dos siglos fueron necesarios para que el gobierno argentino presidido por una mujer ascendiera Juana Azurduy que había sido regalada con el título de teniente coronel y a partir de ahí fue ascendida al grado de general del ejército y entonces sí se dijo la verdad porque la verdad era que el gobierno reconocía el gobierno argentino reconocía esa era la verdad que esa mujer merecía el grado de general en homenaje a su femenina valentía como decía el decreto en homenaje a su femenina valentía yo quería nada más que culminar ya porque estuve hablando demasiado no sé cuánto un año creo no sé cuánto estuve hablando y ya estoy bastante cansadito y además no quiero abrumarlos y me parece que es mucho más interesante lo que ustedes tienen para discutir y decir y contradecir en estas reuniones que son tan fecundas y que están fundando una nueva Venezuela porque la nueva Venezuela tendrá que ser parida en la igualdad de géneros muchas gracias querido compañero Eduardo Galeano tremendo regalo pues para las mujeres venezolanas latinoamericanas gracias camarada Eduardo Galeano nos vemos mañana en el evento en la jornada antifascista sí seguro bien apreciaron entonces la intervención de Eduardo Galeano con unas emotivas a palabras dirigidas a todas las mujeres de nuestro país quienes han planado la sala Ríos Reina de Teatro Teresa Carreño para materializar uno de los grandes sueños del comandante supremo Hugo Chávez como uno de los grandes logros también de la revolución bolivariana bueno tremendo regalo verdad estas son cosas que solo pasan en revolución tener a Eduardo Galeano a esa maravilla yo recuerdo yo recuerdo cuando el comandante Chávez le regaló al presidente Obama el 17 de abril del año 2009 en Puerto España en la cumbre de las Américas Trinidad y Tobago el libro de las venas abiertas de América Latina se disparó algo así como del puesto 33 mil al puesto número uno de ventas en el mundo en cuestión de tres horas se agotó en el mundo creo que lamentablemente Obama no lo entendió lo peor de todo es que no lo entendió seguro que lo leyó o lo entendió al revés y ahora quiere ir a ver las venas abiertas de los pueblos árabes con la invasión contra el pueblo sirio quizá lo entendió al revés no lo entendió pero no lo entendió que lo entendió lo entendió